Eh, Jado, ¿y la Lupe sigue estando igual de buenota? ¿Qué pasó, padre? ¿Y no? Está usted hablando de la viuda de mi brother. Ah, Jado, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues eso sí, ¿verdad? Sí, está bien acá, bien. Ay, cabrones, ¿cómo se parecen mi brother y mi sobrino? Pues Dios quiera y no vaya a salir como él. ¡Pinche Benjamín García! ¡Ya llegó por quien llorabas, cabrón! ¡Qué huele, mi gordo mata! Pues, ¿cómo está? ¡Ay, my friend! Ya no soy el gordo mata, mi vení. Ahora toda la raza me conoce como el cochiloco. Buenas, don Regaciano. ¿Cochiloco? ¡Apá, nombrecito! ¿En qué las rifas? No, pues ahorita muy encabronado. ¿Qué es eso de regresar a su pueblo y no saludar a su mejor amigo, cabrón? ¿Dónde se había visto tamaño en gratitud? Te juro que te iba a saludar, gordo, pero estoy aquí con mi padrino. Ya no soy el gordo mata, mi vení. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? No, 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 está bien, pero pues si no está tanto. ¡Pinche Bení culero! Igual de collón que cuando éramos niños, hombre. ¡Este es mi carnal! ¡Este me puede decir cómo se linchen los huevos, cabrón! Mire, estos dos son mis colegas. El huasteco del meditito Tampico. Ese pinche putarraco mantecoso es la muñeca. O sea, ya teníamos el gusto, ¿verdad? ¡Ey! A ver, a ver, a ver, hijos de su puta madre. Que les quede bien claro. Este güey, ahí donde lo ven, de enano y de jodido, es mi carnal. Si uno de ustedes le pone la mano encima, se las ve conmigo. ¿Cómo la ven? ¿Está claro? Como el agua, cochiloco. No, pues, perdón por lo de ayer, mi buen. No, ya estuvo. ¿Entonces qué? ¿Vamos a echarnos unos pistos para celebrar? Híjole, mi coche, estoy trabajando aquí con mi padre. No ni modo de dejarle la chamba botada. ¿Tampoco no le va a dar permiso, don Ragaciano? ¿Se van apagando esos muñes? No. Vámonos. ¡Ay! ¡Déjeme, cambio! ¡Pinches mafiosos!